Este es el juego que quería que jueguen antes Ahí está, listo Vamos a jugar Piso 3 Piso 4 ¿Qué habrá en esa ventanita ahí? Piso 4 Piso 4 Piso 4 Piso 5 Piso 5 Piso 5 Bueno ahí básicamente me dijeron que me vaya a la concha de mi madre 7 Uy, que fue ese ruido, man Que fue ese ruido, man 8 La cadena Siguiendo a alguien Oh, what the fuck What the fuck El bicho se comió el chabón de la radio Piso 10 Izquierda-derecha Izquierda-derecha, izquierda-derecha La team mare de doping, güey Uy, que era mal que la titre fue Él no fue, yo no fui la concha de Tu madre Ah, no, no, por acá no era Oh, man Oh, man, no Soy Nick Tabum Siempre está bueno cantar en situaciones que te dan miedo Y nada me puede asustar Nada me puede asustar Piso 11, nada me puede asustar Por qué me respiran atrás Eh, quién está atrás mío Qué es esa respiración Me ha asustado Piso 12 Por qué Por qué, man Vamos a ver Una sequita Una seca para el chabón que respira Y les voy a dar Piso 13 Piso 13 Oh, man Qué es eso Qué es ese ruido Qué es ese ruido Qué es ese ruido Ah, por Dios Ah, por Dios Piso 15 Piso 15 Piso 15 Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Hizo 16 Hizo 16 soporto de que no es la primera vez que juego en este juego 17 no más 18 19 Soy Nigdabum Que hace escaleras de mierda Ay, Nigdabum Nada Nada, nada, nada Va a pasar Estamos todo bien, piso 20 Al piso 29 me voy a infartar Chicos, cuenten para atrás Vámonos, vámonos de acá Vámonos de acá Vámonos de acá Vámonos de acá Piso 21 Ay, esa respiración, qué sexy Respírame todo atrás de la nuca No, man, no quiero seguir jugando Te juego de mierda No me gusta 22 Uy, man, no, 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 no No, 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 no 23 Uuuu guacho 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 24 What? No, por ahí no debe ser, no. Eso no tiene sentido. Seguramente moriré No, 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 no No, 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 no... No, no, no... Ahhhh, No, no, no no no... Yo pensé a no ser hoy que me cabréinha 25 al 29 se pudre todo chicos les aviso, spoiler No se puede correr, esta es la máxima velocidad sí ya no se que fuma ahora 26 y ahora izquierda derecha que se yo derecha y el por acá era 27 oh man no man ya llegamos al piso último no quiero 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 27 no 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 dos pisos más y me muero en falta y bien estoy preparado pero lo mismo me va a pegar fuerte el susto o sea es horrible porque ya sabes lo que va a saltar jugador jugué más de tres veces y lo mismo me asustó cada vez que el juego la respiración es hermosa acá bien acá bien hola ah